comenzamos con el capítulo relacionado con los aspectos clínicos de la esquizofrenia en este capítulo trataremos de acercarnos al concepto de esquizofrenia comenzamos con la perspectiva de kreppelin y la demencia para eckhoff primero voy a comentar brevemente quién fue kreppelin emil kreppelin fue un psiquiatra alemán del siglo 20 que desarrolló la primera clasificación universal de las enfermedades mentales kreppelin estableció las nuevas categorías de psicosis maniaco depresiva y la demencia precoz hoy conocida como esquizofrenia kreppelin destacó los probables orígenes fisiológicos de los desórdenes mentales y la necesidad de estudiarlos a través de test y procedimientos de medida bien definidos ahora después de este pequeño recordatorio de quién fue kreppelin vamos a continuar con el concepto de demencia para eckhoff la demencia para eckhoff fue con el término utilizado por kreppelin para distinguir un conjunto de trastornos caracterizados por la presencia de delirios que aparecían a una edad relativamente temprana y que tenía con mayor probabilidad un curso crónico y deteriorante la demencia para eckhoff era un concepto que reunía varios trastornos entre los que tenemos la catatonia la demencia paranoide y la eb freña en referencia a la catatonia este concepto lo trabajamos en el capítulo relacionado con los trastornos motores de modo resumido podemos decir que la catatonia es un síndrome que incluye varios síntomas como son la catalepsia el estupor el mutismo las estereotipias y los ecosíntomas en la descripción de este vídeo dejaré el enlace al capítulo de los trastornos motores donde podemos encontrar la descripción de todos estos conceptos que he mencionado continuamos en referencia al otro trastorno incluido en el concepto de catatonia que es la eb freña y ésta hace referencia a un tipo de esquizofrenia denominada esquizofrenia desorganizada a la cual haremos referencia posteriormente en este capítulo aquí tenemos que con el término de demencia para el coste crapelin diferencio la esquizofrenia de la psicosis orgánicas como ejemplo de psicosis orgánicas tenemos la enfermedad del alzheimer en la cual existen alteraciones neuropatológicas evidentes y puesto que en la demencia para el coste estas alteraciones neuropatológicas no eran identificables crapelin denominó la demencia para el coste como psicosis funcional por otro lado dentro de las psicosis funcionales crapelin distinguió la demencia para el coste de la psicosis maníaco depresiva en la psicosis maníaco depresiva se observa un curso intermitente y además presenta síntomas afectivos claros emil crapelin describió los síntomas de la esquizofrenia entre los que incluía como más importantes los siguientes alteraciones del pensamiento y aquí se podían observar incoherencias pérdida asociativa creencias delirantes por otro lado también se observaban alteraciones en la atención aquí tenemos la distraída por estímulos irrelevantes del ambiente también tenemos alteraciones emocionales aquí se observa un deterioro de la expresión emocional y se expresa o se percibe una especie de embotamiento también se observa un negativismo que se refiere a la reducción de la actividad voluntaria y también se percibe un descuido de la responsabilidad también tenemos conductas estereotipadas y para finalizar vamos a comentar que también se presenta alucinaciones ahora pasamos a algunas críticas que recibió cara pelín en referencia a su perspectiva relacionada con la esquizofrenia algo una de estas críticas fue que no siempre se daba un deterioro progresivo es decir que se producía una demencia progresiva ni sólo ni su comienzo era precoz crea pelín defendía la esquizofrenia en función del pronóstico y no de sus manifestaciones clínicas pero al mismo tiempo proponía los síntomas como criterios con valor predictivo es decir aquí podemos observar una cierta contrariedad por otro lado crea pelín atribuía el trastorno a una disfunción cerebral de la que buscó medidas objetivas pero no consiguió encontrar ninguna evidencia para presentarla y para finalizar tenemos que los subtipos de esquizofrenia no era mutuamente excluyentes por lo que el diagnóstico no era nada fiable ahora pasamos a una perspectiva diferente relacionada con la investigación de la esquizofrenia aquí tenemos el concepto de grupo de las esquizofrenia y aquí nos encontramos una aproximación diferente propuesta por el gen bleuler la cual cambió la denominación de demencia paraicos por la esquizofrenia el gen bleuler fue un psiquiatra suizo del siglo 20 que hizo notables contribuciones a la comprensión de la enfermedad mental blauler estaba convencido de que para definir la esquizofrenia era más importante el estudio transversal de los síntomas que su curso y desenlace blauler destacó que la anormalidad fundamental en la esquizofrenia era la fragmentación del proceso de pensamiento aquí tenemos algunos síntomas fundamentales de la esquizofrenia según la perspectiva de bleuler aquí tenemos un aplanamiento afectivo un pensamiento peculiar y distorsionado también se observa a bulia que se refiere a la carencia de motivación que se puede expresar como una incapacidad para tomar decisiones también se observa un trastorno atencional y para finalizar tenemos una indecisión conceptual es decir una ambivalencia a la hora de tomar una decisión ahora continuamos con los síntomas accesorios de la esquizofrenia según bleuler y aquí tenemos dos síntomas accesorios tenemos los delirios y tenemos las alucinaciones estos síntomas accesorios son considerados por blauler como accesorios porque también podían aparecer en otros trastornos como la psicosis maniaco depresiva entre otros por otro lado blauler pensaba que la esquizofrenia era un heterogéneo grupo de trastornos a los que refirió como el grupo de las esquizofrenias el concepto de blauler bastante más amplio que el de carapelín adquirió una aceptación creciente tras la publicación del texto demencia para cos o el grupo de las esquizofrenias y durante las décadas de los años 1950 y 1960 este texto constituyó la descripción prototípica de la esquizofrenia en la mayor parte de europa en inglaterra y en los eeuu entretanto en eeuu la experiencia de la segunda guerra mundial y sobre la necesidad de utilizar un lenguaje común para lograr un diagnóstico más consistente y facilitar la comunicación entre los investigadores lo que llevó a la asociación americana de psiquiatría a formular en 1952 el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales que hoy en día conocemos como de s m ahora pasamos a los sistemas diagnósticos oficiales de la esquizofrenia aquí tenemos que a lo largo del siglo 20 el cúmulo de investigaciones realizadas en torno a la esquizofrenia ha sido enorme en ocasiones los trabajos han adolecido de homogeneidad en los criterios de selección de las muestras los criterios del manual de diagnóstico y estadística de la asociación americana de psiquiatría ofrece los sistemas más utilizados para el diagnóstico y clasificación del espectro de la esquizofrenia ahora pasamos a los subtipos de esquizofrenia aquí tenemos que históricamente dos han sido las estrategias propuestas para la creación de subtipos de esquizofrenia por un lado tenemos la aproximación desde la descripción de la enfermedad es decir su fenomenología y su curso y por otro lado tenemos la estrategia mucho más reciente que consiste en identificar marcadores de esquizofrenia ahora vamos a comentar cada una de estas estrategias empezamos con la aproximación desde la descripción de la enfermedad esta aproximación nos remite a los trabajos de cara pelín y breuler donde la heterogeneidad de la esquizofrenia ya fue puesta de manifiesto para pelín reconoció los distintos signos y síntomas y propuso dentro de la demencia para cox tres subcategorías aquí tenemos el tipo paranoide que en este caso se observan ideas delirantes que dominan el cuadro clínico en segundo lugar tenemos el tipo catatónico caracterizado por la presencia de síntomas psicomotores como la catalexia o el estupor y para finalizar tenemos el tipo edefrénico que cursa con predominio de trastornos afectivos y conductuales no obstante aunque crea pelín señaló las distintas manifestaciones él se limitó a constatar el inicio precoz y la cronicidad del proceso mordido para validar el concepto de demencia para eco otro lado y continuando con otro enfoque de la aproximación a la esquizofrenia desde la descripción de la enfermedad tenemos a blauler quien rechaza la esquizofrenia como una entidad única blauler se refirió a un grupo de psicosis con causas diferentes que se asemejan entre sí por tener una característica como esta característica común según blauler es una discrepancia entre el contenido del pensamiento y el correlato afectivo a pesar de este enfoque blauler mantuvo los tres subtipos propuestos por krappelin y añadió el de esquizofrenia simple la esquizofrenia simple no presenta síntomas productivos y se traduce en una debilitación de las funciones psíquicas con pérdida de la iniciativa además se observa una falta de voluntad y un empobrecimiento afectivo con la excepción de la esquizofrenia simple los subtipos paranoide catatónico y efe frénico se han mantenido en las clasificaciones actuales de la esquizofrenia siendo el término efe frénico sustituido por tipo desorganizado en el sistema de la clasificación de la asociación americana de psiquiatría así frente a una aproximación a la esquizofrenia desde la investigación de parámetros biológicos una alternativa es la identificación de los hechos biológicos más importantes y significativos e intentar identificar qué síntomas están estrechamente relacionados con estos hechos biológicos identificados ahora pasamos a la tipología de crow y aquí tenemos que como el mismo crow en 1985 comenta el constructo del doble síndrome en la esquizofrenia procede de los resultados en una serie de investigaciones llevadas a cabo en inglaterra entre los años 1974 y 1978 algunos de estos trabajos utilizando las técnicas de tomografía computarizada demostraron que el área cerebral ventricular era significativamente más grande en un grupo de pacientes esquizofrénicos que la misma área en un grupo de pacientes o el grupo control esta dilatación ventricular no podría ser explicada por tratamientos físicos y además en los sujetos esquizofrénicos la dilatación ventricular correlacionada significativamente con la presencia de déficit cognitivo y de signos y síntomas negativos pero en 1980 sugirió que el componente del trastorno esquizofrénico relacionado con la remisión de algunos síntomas al tratamiento con las drogas antipsicóticas podría estar relacionado también con los síntomas positivos de la esquizofrenia mientras que los síntomas negativos de la esquizofrenia estarían más relacionados con la existencia de un deterioro cognitivo y la presencia de cambios estructurales en el cerebro el planteamiento de del modelo de crowe en 1980 ha sido el siguiente en primer lugar tenemos los esquizofrénicos tipo 1 que tiene una sintomatología positiva que correlaciona con un ajuste premórdido men mejor es decir un ajuste anterior a la aparición de la enfermedad mucho mejor también se observa una mejor respuesta al tratamiento neuroléctico en un funcionamiento intelectual sin daño un proceso patológico subyacente que es fundamentalmente neuroquímico y por otro lado tenemos los esquizofrénicos de tipo 2 que se caracterizan por manifestar una sintomatología predominantemente negativa tienen también peor ajuste premórdido es decir un peor ajuste anterior a la aparición de la enfermedad y además un peor pronóstico se observan alteraciones cognitivas y pueden tener alteraciones cerebrales como procesos patológicos subyacentes se pueden presentar otras enfermedades ahora vamos a pasarla a la esquizofrenia positiva versus esquizofrenia negativa y vamos a empezar con el origen del concepto la primera indicación sobre la posibilidad de distinguir los síntomas positivos y negativos proceden de las descripciones de cara de pelín y bleuler cara pelín reconoció dos amplias clases de síntomas que estaban marcados por déficit y consideró que los síntomas marcados por estas carencias eran los más devastadores síntomas de la enfermedad que la pelín en su obra demencia para cos describió un amplio rango de alteraciones en la percepción la atención memoria pensamiento lenguaje orientación entre otros así como tipos de delirios y alucinaciones por otro lado bleuler dividió los síntomas de la esquizofrenia en fundamentales y accesorios sin embargo esta terminología no comienza con la esquizofrenia sino que ya son comenzó a utilizar la distinción positivo negativo en el año 1875 en el contexto de un modelo jerárquico de la función cerebral basado en cuatro condiciones como primera condición tenemos que los síntomas negativos proceden de la lesión que afecta a un hipotético nivel del sistema nervioso en segundo lugar tenemos que la parálisis de un centro más alto un centro superior causa la liberación funcional de un centro más bajo en tercer lugar que tenemos la tenemos la no inhibición sino el funcionamiento de ese centro más bajo origina nuevas formas de comportamiento que son percibidas como síntomas en cuarto lugar tenemos que los síntomas positivos no pueden ocurrir en la ausencia de síntomas negativos por último podemos decir que crowe en el año 1980 fue quien dio luz verde a la terminología y la distinción de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia además creo formuló la primera tipología de la esquizofrenia basada no sólo en la fenomenología sino en la relación de los síntomas que predominan con otras variables clínicas e incluso con hipotéticos mecanismos pato fisiológicos ahora vamos a pasar a la definición de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia aquí tenemos que la distinción de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia hizo necesaria la creación de instrumentos de evaluación y cuantificación de los síntomas por sí mismos el primer instrumento para el estudio de los síntomas positivos y negativos fue la escala de manchester en el año 1977 esta escala que cuenta con estudios de validación en muestras españolas tiene adecuadas propiedades psicométricas en su composición y es fácil de aplicar pero está limitada por el escaso número de síntomas positivos y negativos que evalúan además la escala de manchester fue referente en el desarrollo clínico de los estudios ingleses que sirvieron de fundamento a las hipótesis de crowe bueno en la tabla puede ver algunas de las escalas específicas de evaluación de los síntomas positivos y negativos para finalizar con este apartado podemos decir que todos estos instrumentos de evaluación no están exentos de dificultades intrínsecas por ejemplo en algunos casos es difícil definir qué síntomas son considerados positivos y cuáles son negativos a lo que se añade el hecho de que muchos pacientes esquizofrénicos están o presenta los dos tipos de síntomas a continuación haremos referencia a los principales síntomas positivos y negativos asociados a la esquizofrenia vamos a empezar con los principales síntomas positivos asociados a la esquizofrenia y aquí tenemos las alucinaciones tenemos las ideas delirantes tenemos un comportamiento extravagante y para finalizar tenemos los trastornos formales del pensamiento de tipo positivo vamos a comenzar con las alucinaciones dentro de las alucinaciones a su vez tenemos las siguientes clasificaciones tenemos las alucinaciones auditivas tenemos las voces que comentan alucinaciones celestésicas alucinaciones olfatorias y para finalizar tenemos las alucinaciones visuales vamos a comentar cada uno de estos tipos de alucinaciones vamos a comenzar con las alucinaciones auditivas aquí tenemos que el paciente refiere voces ruidos u otros sonidos las alucinaciones auditivas más comunes se refiere a voces que hablan al paciente o le llaman de diversas maneras las voces pueden ser masculinas o femeninas familiares o desconocidas y puede ser o puede percibir la persona que son críticas o son halagos halagadoras aquí tenemos que de manera típica los pacientes que padecen de esquizofrenia experimentan voces desagradables y negativas y para finalizar tenemos que las alucinaciones que se refieren a sonidos que no son voces tales como ruidos o música deben ser consideradas menos características y menos severas ahora pasamos a las voces que comentan y aquí tenemos que las voces que comentan son un tipo particular de alucinaciones auditivas que los fenomenólogos como kurt schneider considera patognomónicas de la esquizofrenia el adjetivo patognomónico se utiliza en el diagnóstico médico o psicológico para calificar aquellos signos clínicos o síntomas que si están presentes aseguran que sujeto padece un determinado trastorno es decir son los síntomas que nos ayudan a pensar oa detectar con mayor fiabilidad si un sujeto padece un determinado trastorno las voces que comentan son un tipo de alucinación que se refiere a una voz que hace un comentario sobre el comportamiento o el pensamiento del paciente oa veces el paciente refiere oí dos o más voces que hablan entre sí discutiendo algo sobre el paciente ahora pasamos a las alucinaciones celestesicas que esto se refiere a sensaciones corporales de tipo peculiar incluyen sensación de quemazón hormigueo sensación de que el cuerpo ha cambiado de forma y tamaño ahora pasamos a las alucinaciones olfatorias en este caso el paciente percibe olores desacostumbrados que típicamente son desagradables alguna vez puede pensar que el que el olor proviene de él mismo ahora pasamos a las alucinaciones visuales en este caso el paciente de formas o personas que en realidad no están presentes algunas veces son formas o colores pero típicamente son figuras con formas humanas estas pueden tener diferentes características como por ejemplo suelen ser características religiosas puede tener la percepción del diablo o de cristo ahora vamos a pasar a las ideas delirantes y aquí tenemos varios tipos de ideas vamos a tratar el delirio de persecución el delirio de culpa o pecado delirio de grandeza delirio religioso delirio somático ideas y delirio de referencia delirio de control lectura del pensamiento difusión del pensamiento inserción del pensamiento y para finalizar tenemos el robo del pensamiento vamos a comentar cada una de estas ideas delirantes vamos a comenzar con los delirios de persecución en este caso la gente que sufre el delirio de persecución cree constantemente se está conspirando contra ellos o que son perseguidos las manifestaciones comunes incluyen la creencia de que son seguidos de que su correspondencia está abierta de que se hacen registros en su habitación en su oficina que su teléfono está intervenido o que la policía o funcionarios del gobierno están están acusándole en ocasiones los delirios de persecución son relativamente aislados o fragmentarios pero a veces el paciente tiene un complejo sistema delirios que incluye tanto una amplia variedad de formas de persecución como la creencia de que existe una conspiración bien elaborada contra ellos ahora pasamos al delirio de culpa o pecado aquí tenemos que el paciente tiene la creencia de que ha cometido algún pecado terrible o que ha hecho algo imperdonable en ocasiones el paciente está inadecuadamente preocupado con cosas malas que hizo cuando era pequeño algunas veces el paciente se siente responsable por haber causado algún desastre con un incendio un accidente con el cual en realidad no tuvo ninguna conexión a veces el delirio tiene un matiz religioso ya que implica que el pecado es imperdonable y que el paciente va a sufrir un castigo por la sociedad el paciente puede pasar mucho tiempo confesando este pecado a quien quiera que esté dispuesto a escucharle ahora pasamos al delirio de grandeza en este caso el paciente tiene la creencia de que tiene poderes o habilidades especiales puede pensar que en realidad es un personaje famoso como un cantante de rock napoleón cristo puede tener la creencia de que está es que escribiendo un libro fundamental o componiendo una pieza musical o desarrollando algún invento maravilloso a menudo el paciente tiene la sospecha de que alguien quiere robar las ideas y puede irritarse si alguien pone en duda su capacidad ahora vamos a pasar al delirio religioso en este caso el paciente está preocupado por creencias falsas de naturaleza religiosa estas creencias a veces se presentan en contextos de un sistema religioso convencional como creer en la segunda venida de cristo el anticristo en otras ocasiones puede implicar un sistema religioso completamente nuevo o una mezcla de creencias extraídas de las variedades de religiones en especial de religiones orientales como ideas sobre la reencarnación o el nirvana el delirio religioso puede combinarse con delirio de grandeza si el paciente se considera un líder religioso y también se puede combinar con un delirio de culpa o delirio de control el delirio religioso debe estar fuera de lo que se considera normal para el contexto social y religioso del paciente para que realmente pueda ser considerado como un delirio ahora pasamos al delirio somático en este caso el paciente tiene la creencia de que de alguna manera su cuerpo está enfermo está normal o ha cambiado por ejemplo puede pensar de que su estómago o su cerebro se están pudriendo que sus manos están creciendo que sus rasgos faciales están alterados en ocasiones el delirio somático está acompañado de algún tipo de alucinación ahora vamos a pasar a las ideas y delirio de referencia en este caso el paciente tiene la creencia de que detalles frases o acontecimientos aparentemente sin importancia se refieren a él o tiene una significación especial para él por ejemplo si el paciente entra en una habitación y ve gente que está riendo sospecha que están hablando de o que se están riendo de en ocasiones piensa que cosas leídas en el periódico escuchadas en la radio o vistas en la televisión están dirigidas a él como mensajes especiales aquí vale la pena puntualizar una diferencia en el caso de las ideas de referencia el paciente manifiesta cierta suspicacia con respecto a las mismas pero reconoce que está en un error por otro lado en el caso del delirio de referencia el paciente tiene la certeza de que lo que se dice o sucede se refiere a él ahora pasamos al delirio de control en este caso el paciente tiene la sensación subjetiva de que sus sentimientos o acciones están controlados por una fuerza exterior el requisito básico de este tipo de delirio es una sensación subjetiva intensa de estar bajo control no están incluidas las creencias o ideas simples tales como que el paciente actúa como enviado de dios o que tiene amigos o parientes que tratan de coaccionar lo que él debe hacer el contrario para que realmente se esté produciendo un delirio de control el paciente debe manifestar que por ejemplo su cuerpo está poseído por una fuerza extraña que le hace moverse de manera peculiar o que se está enviando mensajes a su cerebro a través de ondas de radio que le hacen experimentar una sensación particular y él reconoce como ajena está esta fuerza externa ahora pasamos a la lectura del pensamiento o también denominada irradiación en este caso el paciente cree que la gente puede leer o conocer sus pensamientos a diferencia de la difusión del pensamiento que comentaremos más adelante en el delirio de irradiación es decir en la lectura del pensamiento no interviene la percepción esto quiere decir que el paciente experimenta una sensación subjetiva de que los demás conocen sus pensamientos pero no en realidad no piensa que estos son audibles es decir que que se pueden percibir en voz alta no simplemente se refiere a una sensación subjetiva ahora vamos a pasar a la difusión del pensamiento en este caso el paciente tiene la creencia de que su pensamiento se difunde de manera que tanto él como los demás pueden escucharlo como he comentado antes esta es la diferencia entre lectura del pensamiento y difusión del pensamiento en el caso de la lectura del pensamiento es una sensación subjetiva pero en la cara en el caso de la difusión del pensamiento si existe la sensación por parte del paciente de que los demás pueden escuchar sus pensamientos en este caso en la difusión del pensamiento en ocasiones el paciente siente sus pensamientos como si fuera una voz externa a él esto es a la vez una alucinación auditiva y un delirio en ocasiones el paciente cree que sus pensamientos son difundidos aunque en realidad no puede escucharlos algunas veces tiene la creencia de que sus pensamientos son captados por un micrófono y transmitidos por la radio o la televisión esto es la difusión del pensamiento ahora vamos a pasar a la inserción del pensamiento en este caso el paciente cree que hay pensamientos que no son suyos en contra de su voluntad este síntoma no debe confundirse con la experimentación de pensamientos desagradables que el paciente reconoce como propios como delirio de persecución en el delirio de culpa para finalizar tenemos el robo del pensamiento en este caso el paciente cree que le han quitado pensamientos de la mente puede ser capaz de describir la experiencia subjetiva de comenzar a tener un pensamiento y sentir de pronto que le es retirado por una fuerza extraña por el momento dejó este capítulo aquí igual ya nos veremos en la segunda parte de este capítulo